Los títeres tienen ese espacio mágico de conexión con los chicos. Nosotros incluso a veces sin trabajar, sin teatrino, cuando trabajamos con los títeres, con los chicos, los chicos ya le van a hablar al títero igual. O sea, eso es lo más conmovedor, digamos, la relación y la soltura que tienen los chicos, incluso chicos más tímidos. Voy a decir algo que me interesa mucho. Bueno, el títeres se usa mucho en psicoterapia también y se usa en casos de abuso. Y ahora hay una ley nacional en donde lo que se le diga al títeres se toma como prueba. Y esto no hace tanto tiempo. O sea, que lo que se le cuenta al títeres en casos de abuso ya está como prueba. Y eso es emocionante, digamos, ¿no? Lo que ayuda al niño a expresión. A sacar de adentro muchas cosas, ¿no? Sí, que no lo contaría con... Quizás cosas que no contaría a otra persona, a una persona, ni siquiera a los padres. De pronto se identifican. Exacto. ¿Cuántos años hace que ustedes vienen trabajando con los títeres? Bueno, en mi caso yo soy de Córdoba y yo terminé en secundaria y me metí a estudiar en Dizandro Selva, el Tamac, que hacíamos teatro para adultos, comedia, drama absurdo y títeres. O sea, estábamos todo el día ahí. Cuando vine a vivir a Santa Fe conocí a... En realidad teníamos otro grupo hace años. Hace este año empezamos a hacer un grupo de dos. Pero veníamos del grupo de los lescanos. Siempre tuvimos grupos distintos, grupos de títeres y teatro para... Él con más experiencia en teatro para adultos. Y bueno, nos conocimos siendo actores y nos volcamos a los títeres. A mí es una pasión. Primero me encanta... Me empezaron gustando mucho las miniaturas, trabajar las miniaturas, las camitas, las casitas, los... Y después que se conjuga perfectamente con el trabajo del actor y del escritor. Porque las obras las escribimos nosotros, los títeres los hacemos nosotros. Exacto. Y en eso de escribir las obras, ¿qué recursos, qué ideas, qué temas surgen a la hora de escribir ese guión? Y bueno, tratamos de abordar un poco algo que puede ser interesante para los niños. Que básicamente el universo del amor, el tema del descubrimiento. Por ahí, en la otra obra, por ejemplo, nos planteamos una hipótesis sobre una fantasía de la infancia de Julio Cortázar. Y después los recursos son los recursos característicos y clásicos del teatro infantil, del clown, del dibujo animado. Jugamos un poco con todo eso, tratando de traducir lenguajes y así enriquecerlo. Y bueno, creo que lo hacemos más o menos bien. Seguro. Y hay también toda una producción propia de títeres. Hay una producción propia de títeres con todo el trabajo que lleva. Y muchas veces pasa que el títeres mismo sugiere la obra que vamos a crear o el personaje. O sea, es parte de ese muñeco que toma vida. Exacto. Se va creando, muchas veces los personajes se van creando con la presencia de los chicos. Por ejemplo, ahora nosotros pusimos el presentador y la tercera vez el presentador con la mano. Es algo que estamos experimentando. Y ya el presentador ya empieza a ser un poco díscolo. Y eso es porque los chicos lo van de alguna forma texturizando al personaje. Exacto. O sea, uno no sabe a dónde lo va a llevar el personaje. Hablamos un poco de esto, de decir, en estos tiempos donde por ahí los chicos están mucho con el celular, con la televisión, con la tablet. ¿Cómo hacemos que de hecho se ve para captarlos, para recuperarlos y que estén en contacto con ese títeres? ¿Se logra a pesar del avance de la tecnología? Sí, y creo que nosotros quizás eso tengamos más problemas en el teatro para adultos, por ejemplo, paradójicamente. Capaz que tengamos una obra y si no decimos, capaz que en un segundo que se aburre el adulto va al celular. El niño se aburre. Y aparte creo que los títeres cumplen una fantasía de los niños que es sumamente interesante. Yo hablo desde mi experiencia de niño, que me moría porque mis soldaditos o mis juguetes hablasen y los hacía hablar. Y el títeres encima es flexible y se comunica con ellos. Es increíble. Por ahí hay algunas funciones como hoy, la segunda, que son un poco más caóticas. Pero es por el deseo de participar y de ser escuchados por el títeres. Así que funciona. Es algo que funciona y ha funcionado desde que se inventaron. ¡Gracias!